Aquí está tu café mi amor, medio tibio como yo lo pedí Y muchas gracias por ser tan linda conmigo siempre Ay mi amor no tienes nada que agradecer, al contrario O sea, yo tengo que agradecerte tanto porque desde el principio has sido conmigo Uy increíble, sabes que yo tenía tantos sueños en mi vida Y me los estás cumpliendo todos mi amor Y espero que sigas así siempre porque vas muy bien No y vos sabes que lo hago porque de verdad solo quiero que siempre esté bien Ay gracias Te voy a dar una frutita para que te la pongas Sí, por favor Apurate amor Mi amor ¿Te gusta? Sí, qué lindo, siempre quise uno de estos Y por eso te lo compré porque sabía que era uno de, bueno, un sueño para vos tener uno así de grande Ay mi amor, otro sueño más cumplido, gracias Amor Amor Y en la calle y en el sueño, bueno, como que si me estuvieras engañando Eso soñaste Sí, pero bueno, igual son sueños que no se van a cumplir Sí Ay, ¿cuál me va a quedar mejor? No, como me decido entre los tres Mi amor Mi amor Este, no sé qué pensás Creí que no Alonso, ¿y qué significa esto? ¿Qué te pasa? Pero... ¿Qué hace con esta mujer? Si solo estoy tratando de cumplirte el sueño y me ha costado encontrar una igual Sabes que me he dedicado a eso, a cumplir los sueños de tu vida y... ¿De estos dos soñaste? Pero este no, bruto Pero... Pero... ¡Suscríbete al canal!